2 jajaja piensaron un fútbol piensaron un fútbol jajaja a la zona segura ahora no mames no mames me maté dos aquí la rifé la rifé no hay que lo ato que le mató que bueno que bueno hay uno de arriba fútbol no hay arriba hago un favor que le va a entrar a la izquierda que le ha caído que le va a entrar i a la ahora te están viendo que le vas a dar tranquilo cheto no 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 vamos a la izquierda que le va El otro, el otro. Un bat, un bat. Un bat que tiene una bengala. Se la robaron, se la robaron. O sea se subió, o sea se subió. ¡A la verga! ¡Me caí a verlo! C salaries Rraga 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 La Más ¿Pero no te vas a morir? Vete tú ahí a te moverse loco Rraga 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 que la pérreg Tea el gas el gas porqué no caminaste? Jesucristo la dando cuantos hasquetes deủ